Buenas tardes. El discurso populista es populista porque es popular. Encanta a la gente, pero no guarda a veces relación con la realidad. Y entonces se hablan de muchas cosas que tal vez se pueden ejecutar por algún tiempo, pero luego lo que hacen es que empobrecen más a las sociedades. Y a veces la gente que conquista al electorado sobre la base de este discurso populista, pues después se ve presa de su propio discurso. Y eso, lamentablemente, está empezando a ocurrir con Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, que se va a juramentar el día primero de diciembre. Y él fue escogido, fue electo en el mes de julio. Entonces, Andrés Manuel López Obrador ganó una gran popularidad que mantuvo durante toda la campaña, diciéndole a los mexicanos pobres que se iban a acabar los privilegios, que los funcionarios públicos iban a tener que llevar sus hijos a las escuelas públicas y que iban a usar los hospitales públicos para que supieran cómo se siente la persona que tiene que usar esos servicios. Y al usar esos servicios, también se comprometan con la mejoría de esos servicios. Y entonces hay cosas que son fáciles de pregonarlas, pero después, en los hechos, la realidad, entonces, es otra. Él vivió una experiencia por la que ha recibido muchísimas críticas. Yo no lo critico. Lo que lo critica él es su discurso, porque hubo un hijo que se fracturó la tibia y el peroné. Entonces, al producirse esta fractura, lo llevaron a uno de los mejores centros privados de México, no a un hospital público, como había dicho López Obrador, que él iba a hacer, porque iba a pregonar con el ejemplo. ¿Por qué lo hizo? Porque, bueno, como padre, teniendo los recursos para que su hijo recuperara la salud y no quedara con ningún problema, lo llevó al sitio donde él tenía plena garantía de que iba a servir, de que iba a recibir el servicio adecuado. Y si él podía pagar eso, ¿por qué no hacerlo como lo hizo? Entonces, hay que dejarse de demagogia. Hay que dejarse de demagogia. Yo recuerdo que hace unos meses, cuando estuvo internado el padre del presidente de la República, Danilo Medina, aquí hubo hasta periodistas que se preguntaron por qué, pues, al padre del presidente no lo llevaban a un hospital público. Si los hospitales públicos han mejorado en la República Dominicana. Bueno, los hospitales públicos han mejorado mucho en la República Dominicana. Pero si este señor, además del presidente de la República, tiene sus hijos y sus hijos tenían la posibilidad de, como familia, llevarlo a un centro privado, yo no veo ningún problema en que eso haya ocurrido. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si una cama de un intensivo está ocupada por el padre del presidente pudiendo sus hijos tenerlo en otro lugar? ¿Qué pasa? Que llega un pobre que necesita esa cama, esa sala, ese intensivo, y entonces esa cama de intensivo no está disponible porque está ocupada. Entonces, los que puedan pagar sala de intensivo en hospitales privados, que se vayan a los hospitales privados a pagarla para que esa cama de intensivo estén disponibles para que cuando los que la necesitan vayan y reciban los servicios adecuados. Y desde luego que hay que abogar siempre porque sean servicios de máxima calidad. Pero ese no fue el discurso de López Obrador y por eso, pues, le llovieron las críticas innecesarias. Ahora él está viviendo otra situación porque la persona que es más cercana a él, su mano derecha, que se llama César Llanes, se ha casado con una señora que se llama Dulce Silva. Y esta ha sido una boda muy suntuosa, muy lujosa, que la única comparación que tiene esta boda es con la boda del actual presidente de México, Peña Nieto, y su esposa Angélica Rivera. Pero esta gente acabaron con Angélica, acabaron con Peña Nieto y los consideraban gente que, pues, vivían una vida de, una vida de lujo. Ah, bueno, ahora la boda, usted ve la fotografía de la fotografía de la boda de Peña Nieto y la fotografía de esta boda, y los costos que tuvo aquella boda, y los costos que ha tenido esta, parecería que una trata de imitar absolutamente en todo la boda, la boda anterior. Y yo me haría la misma pregunta. ¿Es criticable que estas personas con sus recursos hayan hecho una boda como esta señora la quería? Porque son las mujeres las que más esmero ponen en eso, o tal vez él. ¿Quién sabe? Si ellos tenían los recursos para hacer su boda, ¿qué problema es que hayan hecho esa boda si no han tomado un centavo del Estado para hacer la boda? Ellos todavía no están en el gobierno. Bueno, ¿cuál es el problema de eso? Ah, el problema de eso es que eso es contrario al discurso que ellos mismos pregonaron, y por eso es que se han convertido en prisioneros de su propia demagogia. Ellos van a rebajar los precios de todos los combustibles, van a subsidiar la energía eléctrica, y entonces van a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Bueno, pero si tú vas a rebajar los combustibles, los combustibles nada más los rebaja si le quita impuestos y los subsidia. Luego, si le quita impuestos, tú estás desequilibrando el presupuesto. Y entonces, ¿con qué tú vas a mejorar la calidad de vida de los mexicanos si tú al mismo tiempo está desequilibrando el presupuesto? Si subsidia lo combustible, quiere decir que tú vas a buscar más dinero para subsidiar lo combustible. Entonces, el dinero que tú dices que iba a emplear mejorando la vida de los mexicanos, entonces vas a tener que tomarlo para los subsidios. Y entonces, él no iba a andar con escolta en un país donde la campaña electoral en la que él ganó la presidencia, nada más y nada menos, 48 candidatos a distintos puestos fueron asesinados. Entonces, ¿cómo es que en un ambiente como ese, un presidente no va a estar rodeado de todas las medidas de seguridad? Ah, él no va a usar el avión presidencial. Bueno, y entonces, si no va a usar el avión presidencial, ¿qué va a hacer? Gastar mucho más dinero contratando aviones privados para poder, pues, ejercer la gobernabilidad de un territorio que un viaje sería similar a un viaje de un país a otro para usted poder abarcar ese gran territorio. Es decir, y el avión es parte del instrumento de comunicación y de trabajo del presidente de un país tan inmenso como México. Entonces, son cosas que hacen conquistar votos, pero después, entonces, sale más cara la sal que el chivo. Porque eso quiere decir que la persona que se ha puesto a hablar todas esas tonterías no tiene ni idea de cómo se gobierna. Y entonces, así no es verdad que va a mejorar la calidad de vida de la gente. Este señor podría ser un verdadero fiasco. Buenas tardes. Buenas tardes.